Música 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 Vamos a ver quien es a patar a fuerte Si las ramitas o los coberos Vamos a empezar primero con las ramitas A la puerta de tres, únicamente mujeres Si le vamos a patar lo que? A la de una, a la de dos, y a la de tres. Ahora vamos a ver los caballeros, a la cuota de tres. Todos los caballeros, a la cuota de tres. Vamos a la cuota de tres, a la de una, a la de dos, y a la de tres. A la cuota de tres, a la cuota de tres, a la cuota de tres. A la cuota de tres. A la cuota de tres, a la cuota de tres. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.